Por mí para ti es una importante beca que Ducafín ofrece a madres adolescentes para que puedan continuar sus estudios y así forjarse un mejor futuro. Hoy conoceremos parte de tu historia de vida y logros. Platícanme cómo fue que sin pensarlo de pronto te convertiste en una joven mamá. Estaba en tercer semestre de preparatoria cuando me enteré, pero antes, yo era muy dedicada en mis estudios, siempre tuve sueños y metas. Siempre quise tener una profesión, estudiar, seguir estudiando, trabajar. Nunca me vi en una casa, así nada más como ama de casa, siempre con sueños, con metas. Todo ocurrió sin planeación, con muchos contratiempos. ¿Qué pensabas en esos momentos? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Lo primero que pasó por mi mente fue mi familia, el qué va a pasar con ellos, qué van a decir. También mis sueños. Tenía muchos sueños, fue mucho miedo y emoción, bonita. ¿De qué manera supiste que podrías seguir estudiando? Y también que Ducafín ofrecía becas para madres adolescentes. Me dijeron que el gobierno ofrecía becas y había muchas becas para yo seguir estudiando. Entonces yo al ingresar otra vez a la escuela me informé con la auxiliar de dirección. Y ya me informó de la beca de Ducafín. ¿En qué consiste la beca por mí para ti? Me dan una cantidad en efectivo cada dos meses. Por ejemplo, lo que hice con mi primera beca de Ducafín fue comprar una cuna y un colchón. Entonces, pues pañales, leche, toallitas, los gastos de él. Y ya, pues lo mío también, solver para unos gastos con ese. Quizás fui una más en la estadística de madre adolescente. Pero voy a ser de las pocas que salen adelante. Y el día de mañana voy a estar con mi hijo y con una profesión. Y voy a decir, lo logré. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.